suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos acaba de empezar el partido del betis contra el barcelona por cierto el betis ha fallado acaba de fallar una ocasión clarísima de gol rápidamente referente al partido del madrid que acaba de terminar con también llegaron por tres goles a dos estoy viendo por los medios escándalo tal y cual yo voy a decir lo que pienso con total sinceridad las acciones que se han pintado a favor del madrid me parecen que se pueden pitar o sea que no es que no hay ningún escándalo que el penalti a favor del madrid se puede pitar porque la la dio claramente con el balón el gol de vinicius según la regla aunque nos duele la regla regla en mano hasta la manga es gol y el y a vinicius se le pegó el balón con el hombro hasta la manga es decir que puede subir que se puede subir al marcador la falta de bellingham en el gol posterior de almería también se puede anular porque le dio en la cara o sea que no hay ningún es que yo sinceramente no hay ningún escándalo el único escándalo en mi opinión es el tiempo añadido 12 minutos es un auténtico robo o sea hasta que gane el madrid eso sí que en mi opinión es un auténtico robo los demás se pueden pitar el problema viene cuando esas acciones se pueden pitar al madrid a cualquier equipo se pitan solamente al madrid a otro equipo por ejemplo no se le pitan a favor esas acciones que repito que se pueden pitar regla mano que nos duela se pueden pitar pero el problema viene que al madrid le pitan eso y otro equipo a lo mejor no se lo pitan y aquí donde viene el problema lo que dije yo el otro día en varios en vídeos anteriores que el problema no es que el audio escuchemos el audio tal y cual el problema son el problema son las reglas son las reglas para unos sí y para otros no y aquí donde viene el problema repito el único escándalo mi opinión del partido de almería del madrid contra almería es el tiempo añadido 12 minutos en mi opinión es un auténtico atraco a la almería vamos a por el partido y fuerza barça vamos 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 al partido igualado el partido igualdad de aumento de marcador del juego cuidado cuidado tío vamos 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 a presionar no dejará el betis que juegue cómodo joder bien tío bien buena 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 a mí bien 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 nos vamos un poquito a cubar si tiene una pinta de un central buenísimo de 16 anitos el chaval y ojito tiene pinta de crack que puede marcar una época del barcelona bien 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 me gusta el barça hoy me gusta me gusta lo que veo no hay fuera de juego no no hay lo bueno del betis que juega y te deja jugar no como otros equipos después de autobús atrás y sal al contragolpes al betis juega pero también juega abierto esos equipos pues siempre nos han venido bien históricamente venga vamos vamos a mirar tío cuidado y empezamos con los errores defensivos por qué y y y lo dejan tirar al placer tío buena gol 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 vamos os lo dije me gusta el barça hoy eh me gusta cómo juega el equipo vamos vamos a por ello bien bien vamos bien 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 vamos al equipo bien hoy tío vamos Vamos, vamos, vamos No, no, Ferran, tío, no Bien, bien Bien, bien destaquele, tío Venga, la vi Venga, el segundo, tío Buena Buena Uy Bien, bien, bien Bien Ay, 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 ay No me lo puedo creer Hostia, qué jugadón de la Min, tío Auténtico crack al palo, tío Espectacular Es que tiene que jugar Yo siempre lo he dicho, la Min tiene que jugar El titular tiene que ser la Min Y no Rafinha Que no hace absolutamente nada Este chaval le tiene que dar continuidad, Xavi No vale para nada Que la Min haga un partidazo contra el Betis Y cuando esté Rafinha recuperado Lo manda a la grada o al banquillo No vale para nada Tiene que darle continuidad Tiene pinta de crack mundial la Min Jamal No, tío, no Fuera de juego, tío El gol Lewandowski Muy justo Muy justo, tío Venga, vamos, 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 vamos Estamos jugando bien, eh En esta primera parte Barça va ganando Nos acaban de durar un gol Dudoso fuera de juego de Lewandowski Pero aún así El Barça lo está haciendo muy bien En esta primera parte Y merece ir por delante En el marcador Final de la primera parte El Barça va ganando Por cero oles a uno El Benito Villamarín De manera más que merecida Al Betis Claramente superior El Barcelona En esta primera mitad Pero, ojito Todavía no han mostrado La imagen del Bar Del posible Fuera de juego O gol anulado A Robert Lewandowski Vamos a ver Si podemos verlo En la segunda parte La Min, tío Hostia, que jugador de la Min Al palo Gol Gol Vamos Ferran Dos golitos de Ferran hoy Vamos, Ferran Que te quiero ver así También contra los grandes, tío La Champions también Contra el Madrid No solamente contra el Betis Vamos Os lo dije Os lo dije Que el equipo hoy Tenía buena pinta Os lo dije Que el equipo Está jugando Muy bien Hoy contra el Betis Pero no vale Solamente contra el Betis Tenemos que jugar así Todos los partidos O no vale Hoy jugar así Contra el Betis Y contra el Bilbao Pues palmar No, 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 no Señores Tenemos que jugar así siempre Y sobre todo Contra los grandes En los partidos cruciales Que de momento No ganamos ninguno Esto que Cuidado No, tío No Me cago en la hostia No, tío Tanta facilidad De la defensa Cago en la puta, tío Con lo bien Que lo estábamos haciendo No, tío No, siempre lo mismo Siempre lo mismo Regalito al Betis En la defensa Siempre lo mismo Me cago en la hostia Con lo bien Que lo que lo estábamos haciendo En toda la primera parte Ay, 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 ay Madre mía, tío Madre mía No podemos estar contentos En ningún partido No podemos estar tranquilos En ningún partido Ya está Hostia Hostia, esto que es Empata al Betis Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lo acabo de decir Lo acabo de decir No podemos estar tranquilos En ningún partido Hostia No podemos estar tranquilos En ningún partido Acaba de empatar el Betis Con lo bien Que estábamos jugando En la primera parte, tío Es que no puedo, de verdad No puedo, no puedo De verdad es que no puedo con esto No puedo ya Es que no puedo ya Gol Vamos Hostia, qué golazo Sí, te retrata Xavi Te ha retratado Joe Félix te ha retratado hoy Dejándolo en el banquillo, tío Te ha retratado Lo ha retratado Dejando a un pedazo de jugador Como Joe Félix en el banquillo Ahí está Le salva el trasero a Xavi hoy Vamos Vamos, hostia Qué partidazo, tío Qué partidazo Qué golazo de Joe Félix Cómo la metió Cómo la metió Pinta de crack Qué golazo, tío Gol, el quinto Ferran Ferran Gol Vamos, tío Gol Gol Bien, vamos Ahora sí Ahora sí, joder Ahora sí No tenemos por qué sufrir Que tenemos un equipazo para ganar de sobra Ahora sí Vamos Vamos Bien Hostias Estaba en la hostia, tío Siempre sufriendo Vamos Vamos Ya está Crucial El golazo de Joe Félix El tercero Ferran también Ha estado bastante bien hoy En mi opinión Es el primer partidazo de Ferran Desde Su llegada al Barcelona Pero ojo No vale para nada esta victoria Porque seguimos con los mismos puntos Por ejemplo Comparación con el Real Madrid Hay que seguir ganando la liga No podemos fallar ningún partido Y sobre todo No la tenemos que cagar Contra el Bilbao el miércoles O sea, no vale para nada Ganar hoy Y cagarla contra el Bilbao el miércoles Hay que seguir ganando Ganando y ganando No hay otra Y como dije antes Pues el Betis obviamente Es un equipo que juega Pero te deja jugar Como se ha visto en el partido de hoy Repito Victoria más que medida Del Barcelona por dos goles a cuatro Y hay que seguir ganando Y remontando Que sigue siendo esta liga Bastante difícil Sobre todo Como está el Madrid Que no falla Y encima pues Con ayuditas del VAR Referente al tiempo añadido Esto ha sido todo por hoy amigos culés Muchas gracias Forza Barça Y a por el próximo partido Vamos